¿Qué estamos viendo? Perfecto. A ver. El Presidente va a dar números, ¿qué es lo que va a buscar con esta presentación? Hoy un poco, bueno, no tan formal. Bueno, tenemos con mucha expectativa, venimos con mucha expectativa a todos los diputados para escuchar al Presidente. No adelanta nada el Presidente, así que vamos a tener que escuchar tanto ustedes como nosotros los diputados en vivo, ahí en directo, los que nos viene a contar del tema presupuestario, así que bueno, esperemos que sean buenas noticias y que sea un programa para estos 3 meses que nos quedan de gobierno y el próximo año que esperemos que sea mucho mejor que este año. ¿Espera que se contemple algo respecto a la jubilación? ¿Cómo? ¿Espera que se contemple algo respecto a la jubilación? Escuchemos al Presidente y el Presidente nos dirá si tiene alguna última. ¿Sí? ¿Se va a trabajar a futuro, el interbloque se está trabajando a futuro, seguramente ahora tenemos toda la semana, mañana tenemos una reunión nuevamente de mesa de la que estamos coordinando y donde seguramente se incorporará nuevamente Guillermo Franco para coordinar la mesa y si no la Secretaria General de la Presidencia, como lo estuvo haciendo en las anteriores reuniones, así que bueno, y a futuro seguramente vamos a seguir trabajando un interbloque que sea mucho más grande del que hoy tenía la libertad de avanza antes de yo irme. ¿Y qué va a ser recibido el presupuesto por la ciudadanía, Sago? Bueno, con expectativas, con expectativas y bueno, esperar que el Presidente nos dé las metas que va a tener para estos 3 meses que viene y seguramente para el año que viene. Si bien no se conoce probablemente el presupuesto, ¿entiende que el Presidente va a aceptar modificaciones o como llega va a querer que se pruebe así? Y primero viene el Presidente, seguramente pasarán algunos ministros en la Comisión de Presupuestos para dar su punto de vista de lo que es cada área, cada ministerio tiene, así que bueno, ahí veremos si cada ministro, cada área, después que leyamos todos los bloques del presupuesto, si algunos van a tener algún tipo de modificación, bueno, lo plantearé en la Comisión y se verá ahí en la Comisión y los dictámenes a salir que serán, si será uno o dos dictámenes, queremos que sea un dictámen y todo acompañe. La palabra del Diputado Oscar Sago en este momento, que es uno de los primeros del interbloque flamante oficialista que van a integrar también el PRO y la libertad de avanza. A ver si podemos charlar con él, fíjate, estamos en vivas, está Tommy Méndez ahí del otro lado, que en un ratito va a tener también más detalles de lo que contiene. Esto que, a ver, Tommy, recién Sago, mientras lo intentamos conectar, decía, es una verdadera intriga lo que va a anunciar y que me parece que es parte del chiste, que estemos ahí todos prendidos, sumando audiencia, expectantes. Esto yo decía, también es infrecuente, porque cuando se presenta los 15 de septiembre los presupuestos, ya circula el borrador, o sea, no una pequeña esquela, el borrador del presupuesto, que no sepamos realmente lo que contiene el discurso del anuncio del presupuesto 2025, hace que todos nos quedemos prendidos, encendiendo la tele a ver qué nos dice el máximo referente del país. A mí me parece bien, Meli, eso. La verdad que me parece un hallazgo que la gente se pueda prender a la política, ¿eh? Sí. A mí me parece un hallazgo, realmente, eso de que estemos todos esperando a ver qué dice el presidente de la Nación. Ojalá que haya una sorpresa. Sí. Perdón, ¿eh? Ahí está Sago, para que conversemos con él. Ahí lo enganchó Emma. Emma, estamos con vos. Aquí estamos junto al diputado Oscar Sago, a quien le agradecemos. Está Melina Fleiderman y Tomás Mendes, del otro lado, los está escuchando, chicos. ¿Cómo le va, Sago? Buenas noches, gracias. Gracias, recién estábamos escuchando que es una verdadera intriga. Buenas noches. Se desconoce qué es lo que contiene el eje de este presupuesto, cuyo título sabemos que es alcanzar el déficit cero. Ahora, ¿va a haber algún anuncio sorpresa? ¿Ustedes saben algo? Porque mañana se especula con que vuelen los mercados. Nunca nada. El presidente nos informa a nosotros los diputados de la misma manera que le informa a la población y le informa a la prensa que son ustedes. Así que todos juntos vamos a esperar a las 9 de la noche y que el presidente nos dé las metas a seguir para los próximos 3 meses que quedan de gobierno de este año y para el año que viene. Para eso está el presupuesto para el año que viene. ¿Tomi? Sí, Oscar, le quería preguntar, ¿cuánto es el presupuesto hoy? Es 39 visiones de peso. ¿Y cuánto es el presupuesto hoy? ¿Sabe usted? La verdad, cuando venga hoy, cuando hoy lo diga, seguramente lo reparten en los bloques y a partir de mañana empezamos a trabajar con la Comisión de Presupuestos. Todos aquellos que integramos la Comisión de Presupuestos y los que no integran también los distintos bloques que no tienen integración, pero seguramente para tratar de elevarlo en la Comisión y lograr un dictamen serio. Disculpa, Oscar, pero ¿sabés cuál es el presupuesto? ¿Cuántas hitas se mueven en Argentina hoy? No, pero el de hoy, el que se está disputando este año. Así que cuando lo entregue, te lo digo. No, no, dice el del 2024. El de hoy no hubo presupuesto el año pasado. El del año pasado no se votó. Oscar, nadie. El 2023, lo que fue, no se votó y pasó desde el 2024 al mismo presupuesto que tenía con algunas modificaciones. Lo cual es una locura porque no sabemos con cuántas hitas se maneja la Argentina, ¿no? Tampoco se dijo cuánto se incrementó el presupuesto del año pasado. Hoy te vas a enterar después de la novena noche, seguramente. Bueno, hoy te vas a enterar y seguramente vamos a tener un presupuesto con el número concreto el día de mañana, te lo puedo informar. Oscar, para seguir buscando el equilibrio fiscal, ¿se puede esperar que haya más recortes a algunas áreas del Estado como parte del plan de tener equilibrio en la economía? ¿No? No, hoy tenemos un equilibrio fiscal ya con un objetivo dado por el gobierno, por eso el tema del rechazo y el veto del tema jubilatorio, para que no haya un desequilibrio hoy en algunos números que el gobierno, el objetivo que ha llegado, intentar seguir bajando la inflación, que es el objetivo de acá a fin de año, poder bajarlo por debajo de 3 puntos, seguramente que el gobierno no va a buscar ese objetivo y después seguramente que todo aquello que siga dando pérdida de empresas estatales o lo que fuese del Estado, seguramente el Poder Ejecutivo va a mandar un plan como para poder reducir mucho más el gasto del Estado. Sago, ¿cómo califica usted que este presupuesto del 2025 lo anuncie, lo presente el Presidente de la Nación y no el Ministro de Economía? Usted que integra la Comisión de Presupuestos y Hacienda y que debiera tener cientos de preguntas para hacerle precisamente a propósito de este presupuesto al Ministro de Economía. ¿Este ejercicio se va a dar? Bueno, seguramente hoy es una sorpresa, como nos viene sorprendiendo el Presidente que lo quiso presentar él. Y seguramente no tendremos, habrá oportunidades para que esté el Ministro de Economía o algún Ministro explicando cada área como se hace normalmente. Cada área viene, cada Ministro quizás viene con su representante, con su equipo financiero de cada área para explicar área por área de cada Ministerio, cómo se amplió o cómo se hubo una reducción del presupuesto. Fede. Sago, ¿qué le parece que muchos diputados y senadores no se hagan presentes hoy en el Congreso? La última, la última que me quieren matar ahí adentro. Tengo que ir a una reunión adentro, por favor. Perfecto. ¿Qué le parece que diputados y senadores no se hagan presentes hoy en el Congreso? Bueno, la verdad que es una oportunidad para acá, para que todos los diputados y todos los senadores que están invitados estén acá presentes para hacerle. Bueno, es una formalidad que me parece que la responsabilidad la tenemos que tener nosotros los diputados y los senadores como para poder hacernos presentes y escuchar de la voz del Presidente. Porque no sé por qué no vienen a escuchar la presentación del Presidente, del tema del plan económico y el presupuesto, esperando que sea el Ministro de Economía. Es una gran oportunidad que, bueno, los que no quieren venir se la vendrán. La razón que esgrimieron es que no quieren prestarse al show. No sé si hay un show. Viene una presentación del presupuesto del año que viene. Gracias. Así que si lo toman como show me parece que se equivocan. Pero bueno, ¿qué va a ser? Gracias por su tiempo, Diputado Sago. Muy amable. Gracias.